Y luego supe que era una película porque cambiaron la escena y le hicieron el close-up a un ex... Pa, al mero p... O sea, sin decirte, cuidado con lo que viene, aléjate del televisor. De repente así, pa, y por reacción mi pierna derecha dio un paso para atrás. ¡Ah! Y le hice yo, ¡ah! Buscando pared, dije, no te vayas a salir. Este p... Yo te decía, ¡ah, nah, nah! Le tomaron de cerquita. Por eso se ve el también en la tele, porque la toma está de cerquita. Como que me oyeron porque alejaron la toma, güey. Completito lo pasaron. ¡Súper! Ese p... Menos de humanos, compadre. Era como un gato muerto, da cuenta. ¡Súper! Y yo... Y yo... Y yo...